buenas tardes chicos que os parece la ropita de grunde ya que su lado calité de la buena está guapa la sudadera me cuidan bien bueno la ropita súper calientita y ha venido ya ha entrado una primera un primer amago de otoño no un poquito de fresquito y eso y bueno ya hay que ponerse la sudadera para no pillar el constipado esta es sudadera de esto de todas las marcas grunden desde el tema de pesca tienen de todos taquetas camiseta de aquella suv tienen de todo sabes la marca es un paso de y tienen cosas buenas sobre todo la calidad tienen una calidad muy buena con calentitas tienen mucho cremallera mucho enganche mucha gomita y tan tan apañas bueno el vídeo de hoy va dedicado a los chavales que estáis empezando a pescar vale entonces os voy a explicar aquí cuatro truquitos de cómo usar el paseante y luego vais a ver un amigo mío que bueno iba con mi hijo al judo cuando hace unos años y me dice raúl que no logro sacar con el paseante no sé qué digo no te preocupes que digo que te vendrás un día conmigo y te estrenas seguro vamos te enseño yo cómo funciona vale y nada la jornada un poquito dedicada a él vais a ver bueno eso lo voy a dejar luego ya no os hago mucho spoiler ya veis el vídeo ya ver qué os parece que os iba a decir cosas importantes sobre el paseante que claro a mí me va bien mi gente que se venga conmigo a pescar que no ha pescado nunca porque veo cosas que realmente os dificultan a vosotros a la hora de pescar con el paseante y bueno así os puedo ayudar un poquito también vale entonces voy a coger una caña y os voy a enseñar una cosita a ver está aquí voy a coger solo el tramo de abajo para mover el paseante vale súper importante la caña y el señuelo vale esto crea una tensión de acuerdo si lo pongo igual lo grabó luego otra vez más al detalle a ver si lo enfoca vale la caña y el señuelo esto esto crea el pasado nos creo este es el paseante el puntero y el hilo cada vez que le doy un toque esto gira pero veis como está el hilo tenso como está el hilo tenso no le va a dejar girar por eso mucha gente no le deja hacer el movimiento para que gire tenemos que darle el toque y aflojar el hilo tiene que ser un movimiento de toque y afloje de acuerdo cuando pegas el toque tira pero si no aflojas la línea no puedes girar vale de acuerdo de acuerdo no toque y afloja toque y afloja o sea tenéis que llegar tenéis que llegar siempre al mismo punto para la línea que quede tensa y afloje es súper importante que afloje la línea de acuerdo si no se afloja la línea nos va nos va a girar el paseante como como lo podéis hacer para empezar y que se mueva fácil pues una de las maneras fáciles para que para que empecéis y yo salga es moviendo lo que es el punterito que por eso lo hace mucha gente así porque realmente moviendo el punterito muy rápido si mueven el puntero muy rápido pues quieras que no pues un poco afloja y entonces un poquito el movimiento lo saca pero realmente para sacar el movimiento que tú quieras al paseante la gracia es darle el toque y afloja toque y afloja toque y afloja todo el rato vale entonces porque os digo que os quiero explicar eso porque ya lo veréis en el vídeo que al compañero no le salía y hasta que le dije el porque él claro él no coordinaba lo que es el carrete con el toque de manivela vale el claro él iba recogiendo y moviendo del señor entonces por no les giraba como debía girarle entonces yo le dije digo xavi usa lo que es la caña para mover el señuelo y el carrete sólo úsalo para recoger la línea que te sobra o sea que tú cuando vayas dando el toque pam 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 vas recogiendo según la línea que te sobra no uses el carrete para coordinarlo con la caña porque si no os vais a hacer la picha un lío y no os va a salir vale o sea usar la caña centrarse en la caña para pegar el toque de caña y el carrete para recoger sólo lo que es la línea que vaya que vaya a ir trayendo lo que vaya acercándose el señor vale o sea recordar muy bien caña movimiento carrete recoge el hilo con eso os tiene que salir y el toque y afloja el tiro y afloja tiro y afloja eso es lo que va a hacer para que para que mueves el paseante qué paseantes o qué colores son los que tengo yo los que estoy utilizando hay muchos colores que os van a funcionar bien vale pero bueno me preguntan mucha gente de los colores que estoy utilizando blanquito con destellos pero me pregunta mucha gente los colores que estoy utilizando blanquito con destellos vale vale este es el que este me está dando muy buen resultado vale este problema es el tm que también me sé los colores del nombre vale este ya os digo que está dando un buen resultado este es uno de mis comodines del que mejor me ha funcionado también este me da muchos peces es un color muy natural y tiene una librería un brillo muy guapo este verdecito también me ha dado muchos peces vale y obturí pensil 3d es el modelo y luego los yerbais que vais a ver en el vídeo las picadas con el yerbais tengo aquí cuatro colores que me elegí este lo uso para primera hora de la mañana con lo súper natural vale ahí ven los destellos que hace el 3d es ya lo veréis en acción pesca bien luego tenemos un lomo marroncito también súper natural creo que lo enfoca bien vale las libreras 3d son no sé si lo enfoca las libreras 3d somos son brutales luego tengo una si roya alguno color así más más grisáceo que aquí suele gustar mucho los colores así más grisáceos no enfoca creo que si lo pilla luego aquí también tengo un azul con una especie de aurora vale de color tiene una especie de destellos el transparente el ghost tiene una especie de destellos este no es 3d a ver este no es 3d y aparte este es de duel estos tres son de yozuri y este es un uno de duel vale ya se ve que este no tiene lo que es la lámina de del 3d y tiene unos brillos pero bueno a mí me pareció interesante aparte lleva lleva no sé no no creo que lo podáis ver lleva 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 un imán lo que es en la parte de aquí central lleva un imán que va para el tema de las bolitas lo que es el lance y luego se pone en esta posición para que tenga una mejor natación vale bueno la caña que estoy usando bueno ya lo dije el otro día la caña que estoy usando es la spot bus es una cañita que es del black bus pero bueno a mí por el tipo de acción y cómo va la caña es lo que necesito y es lo que llevo vale y nada espero que disfrutéis del vídeo va un poquito dedicado a los chavales que estáis empezando y para que veáis que si se puede vale chavales pues nada chicos a la caña hola bueno chicos buenos días esto parece la bruja de blade que que os iba a decir hoy a las 12 de la tormenta y vamos a probar un ratito hasta las 10 y media 11 o lo que nos aguante la mañana vale yo voy a empezar como empecé ayer con el tema de el mino lo que pasa que ya os digo voy a dejar la cámara así apagada hoy sí que me traído el blanquito este yo creo que va a ir bien vale voy a dejar la cámara apagada y si hay picada ya la enchufo vale porque es que no se ve nada o sea es tontería y grabando si no se ve nada vale ya pondré la luz o algo si pica alguna venga va chavales vamos a darles caña bueno no sé si se ve un pico bueno no sé si se ve un pico bueno chicos nos vamos a soltar y seguimos ¿Y eso por qué pasa, Raúl? Esta mañana le voy a dar caña al mino, a no ser que lo vea que te fijas mucho a pase antes, le voy a dar caña para los pequeños, para probar, para probar. ¿Y eso por qué pasa, Raúl? ¿Qué 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 pasa, Raúl? ¿Y ahora sí, eh? ¿Ahora sí? Vaya Chucho, eh? ¿Qué guapo, eh? Tío, tío. Esto, es la primera experiencia, eh. Un placer, antes. Es guapa, eh? Mira, mira qué estilo. ¡Suscríbete! ¿Cuál es? La primera con el paseante Vale 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 ¿Cómo va el paseante? Un poco, ¿eh? Sí, ha sido un poco lo que tú más has explicado, de dejarlo un poco más suelto Mira, ¡buena buena! ¡Va, Xavi, que ahí lleva una buena! ¡Va! Pues el olvido parecía más grande, la verdad, ¿eh? Hombre, pues está tan tranquilo No se ve tan pequeña, ¿eh? Es una cañita tan blanda, ¿no? ¡No, qué bonita, ¿eh? A ver Como que sea La gran lupina, pero buena ¿De verdad? Es bonita, tío ¡Va! ¡Va! ¡Ja, ja, ja! Ya has echado la boya, ¿eh? Sí, sí Ahora quítale la... primero quítale la esta La potera Sí Tiene una por aquí, toma Me voy a quitar la potera La de la gaya, que no se le haga daño Ya está Vale, y luego la otra Y ahora puedes... eso Fuerte, tú ahí agarra pol A la vez ¿La tiro un poco más? Sí, échala, échala Muy bien ¿Listo? Yo pensaba que no pescaría ni una, ¿eh, tío? Me lleva de buenos sitios De buenos sitios ¿Y con qué te crees que va? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy disfrutando más ahora que desde que tengo la caña, tío ¡Ja, ja, ja! Que está muy guapo, la pesca en superficie está muy guapa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la ha pegado bien, ¿eh? Pensaba que era más gorda, tío La picada se ha escuchado bluff, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué pequeñita, tío! ¿La has visto? ¡Qué pequeña, tío! ¿Con el mino? Sí, no, con el paseante, tío No, con el paseante, tío Es que va muy bien este paseante Es ese el primer lance que le metió ¡Mira qué pequeñita, eh! Y no le miran nada, ¿eh? Parece una trucha, tío ¡Ja, ja, ja! Los colores que tiene Mira, mira Mira la pobre, ¿eh? Dos, tres puntas ¡Uff! Ese no se puede que la pescaran más, ¿eh? ¿Eh? Sí Creo que... Como tiene la... Se ha llegado a meter la... ¡Hala, venga! Se ha ido perfecto, ¿eh? ¡Pero bien! ¡Mira! Voy a cambiar sin... Sin perder la tensión Esto pasa a veces que cogen y te atacan con la cola para apuntar el pescado ¿Ves? mira que piñita yo pensaba que llevaba un monstruo esto pasa que tu flipa piensa que eso pasa a veces esto pasa la mano aquí está ruboso está un poquito más o lo cambié ayer no pasa nada este puntito de aquí suele pegar alguna yo también llevo mira, te lo he dicho o no? wow que picada que guapa eh ya te lo he dicho guía put te lo he dicho o no? yo como guía me ganaría la vida bien que guapa eh tira la caña para allí para el otro lado, para el otro recogilo venga va mira que bonita mira que bonita como va el paseante jajajaja espérate que te vamos a quitar vamos a quitar esto mira te han subido alguno mas joder mira joder coge y giras así un poco vale tiene el móvil para ese? joder parece imposible que me esté pasando jajajaja no no acércamelo para mi porque si no eso vale 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 nada se van de coña buenas hoy hemos hecho una jornadita que he venido con mi amigo Xavi que lo conozco desde hace tiempo de los críos del judo buenas aquí con un maestro de la pesca y nada su primer día así con paseante que decía que estaba complicado y tal y ya se ha estrenado y nada perfecto tío ahora estaba aquí desmontándolo ya ya se ha quedado perfecto sin saber apenas tres luminitas y las que hemos fallado eh pero bueno por lo menos aprendí a moverlo no Xavi pues si 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 la intención es pasarlo bien y se ha pasado genial venga bueno pues nada chicos nos vamos para casa que nos va a caer la de dios buenas chicos que os ha parecido el vídeo yo creo que os ha hecho en falta alguna picada del raúl no? como diciendo hostia este que ha pasado? que el raúl no ha pescado ahí todo el rato enseñándole a pescar al chico y él no ha sacado nada no? nada bueno básicamente es que estuve probando unos señuelitos nuevos unas novedades unos prototipos que hay y claro no los puedo enseñar pero tengo buenas noticias en breve los tendré disponibles en todas las tiendas y podéis ver los resultados que he dado y eso entonces voy haciendo un poquito el trabajo de campo con los materiales que tenemos ahora y voy intercalando con novedades vale? entonces para cuando lleguen las novedades que veáis que que ya hay un trabajo hecho y como funcionan y como van y que os pueda explicar como van todos los materiales porque no veo justo que salgan las novedades y te diga hostia que guapo mira como pesca no? sin haberlo probado realmente no? eso que es? osea te voy a enseñar las novedades pero te voy a decir esto funciona de esta manera no? y darte un poco de claridad entonces hace un tiempecito que estoy probando unos señuelos y y a ver como funciona que ya lo veréis bueno chicos sobre todo me tenéis que echar un cable que hay que hacer que suba al canal como sea compartidlo en las redes sociales en Facebook, Instagram y todo donde sea a ver si me echáis un cable y hacemos que suba al canal vale? y así podemos subir vídeos cada martes y cada jueves mínimo os voy a poner un vídeo entonces eh sobre todo suscribiros por favor ese like si os ha gustado compartidlo comentarios yo siempre eh los comentarios son bien recibidos críticas constructivas que os gustaría que hiciéramos eh más cositas vale? lo que haga falta pues ya seguir haciendo y así me vais dando también ideas de cosas que os pueden ayudar o que os puede gustar vale? pues nada chicos pues eso pues espero que os haya gustado mucho el vídeo y hable caña chavales venga